Y esta es información que se ha dado a conocer hace ya minutos, es lo más actualizado en esta polémica que se armó entre Claudio Borghi, Azul Azul, la NFP y todo esto en el contexto de un partido que tiene la selección chilena con su homólogo colombiana el próximo 11 de septiembre, fecha FIFA en las clasificatorias. Entonces ocurre que Claudio Borghi decidió ahora citar a tres nuevos jugadores para el partido ante Colombia que se va a disputar el 11 de septiembre en el Monumental. A través del sitio web de la NFP se informó que fueron nominados Hans Martínez de la Católica, Gerson Opasso, Higgins y Matías Campos del Ciena de Italia. La convocatoria de estos tres jugadores dejaría al margen de la selección nacional a los futbolistas de la Universidad de Chile, Eugenio Mena, José Rojas, Chávez Aránguiz, Yomando González, que fueron en una primera instancia desvinculados por el entrenador y que después la U dijo que los liberaba para que ellos pudieran estar a disposición de Claudio Borghi. Esto aún cuando el equipo azul, insistimos, dijo que tenía toda la buena intención de que sus jugadores pudieran quedarse a disposición de la Roja.